El gobierno anunció que 10 comunas del país donde se registran altos índices de contaminación por el uso de leña serían beneficiadas con una reducción de la tarifa eléctrica. De la región de la Araucanía se incorporó al programa a las comunas de Temuco y Padre Las Casas. Para entregar los detalles del proceso y cómo se implementará, el ministro de Energía viajó a la región y explicó que el beneficio no es para todos, sino que solo para aquellos hogares que tienen calefacción eléctrica y que la rebaja tarifaria tampoco será un descuento sobre el total del consumo. Además, los equipos de calefacción se compran y cada familia los puede adquirir a través del programa de recambio de calefactores si califica socialmente para el beneficio o los compran directamente en el mercado. Una cosa es la instalación del equipo eléctrico de calefacción y otra cosa es el acceso a la tarifa especial. Respecto de la compra del equipo, hay dos maneras de hacerlo. Una es acceder al programa de recambio de calefactores del Ministerio de Medio Ambiente. Es un programa que con recursos estatales da un subsidio a las personas que no pueden hacerlo con sus propios recursos para cambiar el equipo. Y ese programa de recambio de calefactores exige el retiro de la estufa antigua para obtener con subsidio estatal la estufa nueva. Cosa distinta es las personas que quieren comprar el equipo por sus propios medios. Ellos tienen primero libertad de comprarle el equipo eléctrico a quien ellos quieran. Si bien el anuncio del gobierno fue de una tarifa eléctrica rebajada, el descuento no es para todos ni tampoco será sobre el consumo total de electricidad de un hogar. La reducción del pago, que podría alcanzar un 20%, será solo por sobreconsumo asociado al uso de calefactores eléctricos. Cualquier persona que tenga un equipo de calefacción eléctrica, lo haya comprado directamente, lo haya comprado a quien en la tienda que lo haya comprado, o incluso lo haya obtenido en un plan de recambio de calefactores del medio ambiente, puede acceder a una tarifa con descuento para calefacción. Entonces son cosas separadas. La tarifa está disponible para cualquiera que quiera calefaccionar su hogar con electricidad. Si una familia postula a la rebaja de tarifa por consumo asociado a calefactores eléctricos, debe primero inscribirse y entregar sus datos a las empresas que le proveen el servicio y luego ingresa al programa. El descuento del 20% es para el sobreconsumo en calefacción eléctrica y no por el total del consumo eléctrico que tenga cada hogar.